Toda alabanza a ti, oh todopoderosa y omnipresente luz del universo, fuente suprema de toda vida, yo soy, con humildad y reverencia me inclino en reconocimiento a la luz del cosmos, a mi amada presencia, yo soy, y a la sagrada llama triple, azul, dorada y rosa que arde en mi corazón, que encarna la triple actividad de la vida, voluntad, sabiduría y amor. Amada presencia, yo soy cósmica, ven ahora y asume tu propia autoridad en mis cuatro vehículos inferiores y muéstrame cómo expresar humilde y reverentemente la perfectamente equilibrada actividad del amor, de la sabiduría y del poder que tú eres. Oh suprema luz, te reconozco en toda vida y te doy mi eterna gratitud, yo soy invocando a los gloriosos seres cósmicos y ascendidos y a la gran hueste angélica para que amplifiquen toda la energía descargada a través de esta actividad y que toda esa luz se expanda, se expanda, se expanda mientras viaja por el universo, siempre expandiendo las fronteras de tu reino en cumplimiento de tu voluntad, yo soy. Poderosa presencia, yo soy, camina hoy delante de mí, haz todo de manera perfecta a través de mí. Yo soy la presencia gobernante que me precede a donde quiera que vaya durante este día, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades, yo soy la presencia que hoy inunda mi mundo con perfección, yo soy el amor, la sabiduría y el poder con su inteligencia activa que actúe en todo lo que piense y haga hoy, yo soy ordenando que esta actividad infinita sea mi protección y que actúe en todo momento, haciendo que me mueva, hable y proceda únicamente con amor divino. Yo soy calificando todo en mi mundo este día con la perfección, porque yo soy la perfección, yo soy calificando esta mente y este cuerpo con la perfección absoluta y me niego a aceptar otra cosa. Visualicemos la gloriosa presencia del Arcángel Miguel que desciende a este lugar, junto a su hueste de ángeles del rayo azul, para realizar juntos este servicio de limpieza, liberación y protección en nuestros cuatro vehículos inferiores, en nuestros hogares, en nuestras oficinas y negocios, en nuestros seres queridos, amigos y en todo, en nuestra vida y mundo. En el nombre de mi amada presencia de Dios, yo soy, te invoco, amado Arcángel Miguel, para que me vistas ahora con mi armadura invencible de luz azul. Yo reconozco ahora y acepto la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe, tan amorosamente ofrecida para mí por el Arcángel Miguel, en cuyo nombre decreto. La luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla, la luz de Dios nunca falla. Yo vivo este día en la luz de Dios, yo vivo este día en la luz de Dios, yo vivo este día en la luz de Dios, Dios está en el control donde quiera que yo soy, Dios está en el control donde quiera que yo soy, Dios está en el control donde quiera que yo soy. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Ángeles del relámpago azul del Arcángel Miguel, envuelvanme ahora en un muro invencible de luz azul de protección, envuelvan, 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 protejan, 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 sellen, 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 todo mi ser, a mis seres queridos, mi casa, mi negocio, mis asuntos, mi grupo espiritual y todo en mi vida y mundo en la invencible protección del rayo azul y mantengan esta protección eternamente autosostenida. En el nombre de la amada presencia yo soy, invocamos al amado Maestro San Germán, a la amada Madre Mercedes, a los amados Arcángeles, Zadkiel y Amatista, a los amados Elohim, Arturusidiana y a los ángeles del fuego violeta para que vengan, vengan, vengan aquí, enciendan, enciendan, enciendan aquí, centren, centren, centren aquí la llama violeta transmutador y consumidora del amor liberador y del perdón. Amados ángeles del fuego violeta, expandan, expandan, expandan la más poderosa y dinámica actividad transmutadora y liberadora de la llama violeta en nuestros cuatro vehículos inferiores, en nuestros hogares, en nuestros seres queridos, en nuestros negocios y asuntos, en nuestra ciudad, en el país y en toda la tierra. Amada llama violeta consumidora de puro amor divino, transmuta, transmuta, transmuta a través y en contorno de mi cuerpo mental, emocional, etérico y físico, todo lo que no sea igual al yo soy, yo soy, la presencia en guardia aquí, que transmuta, transmuta, transmuta instantáneamente cualquier perturbación. poderosa presencia yo soy, y cuerpo mental superior, ven a esta mente y cuerpo, y por el poder de la llama violeta consumidora, transmuta, 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 toda la discordia en armonía perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de la llama violeta consumidora que eleva mi vida por encima de la discordia humana. poderosa presencia yo soy, carga mi cuerpo y mente con el poder perfeccionador de la luz, que saque toda imperfección, impureza y memoria que cause discordia en mi cuerpo mental, emocional y físico, bórralas, y cuida que se disuelvan para siempre, toma las riendas de toda forma humana. poderosa presencia yo soy, cuerpos mentales superiores de toda la humanidad, poderes y legiones, de la luz. Amado Maestro Ascendido San Germán, descarguen su llama violeta consumidora y el poder consumidor y purificador de su amor divino en mí y en los que me rodean. Purifiquen toda sustancia y energía en nuestros cuerpos mentales, emocionales, etéricos y físicos. calmen todo temblor en la acción vibratoria de mi cuerpo emocional, disuelvan toda impureza en la carne y consuman todo arquetipo equivocado de pensamiento en mi cuerpo y mente. Hagan que las corrientes de luz y energía de mis sentimientos sean transmutadas, purificadas y vivificadas por la actividad del amor divino del amado Maestro Ascendido San Germán, desde el corazón de Dios, la poderosa presencia yo soy. Gracias. Gracias. Gracias Padre, porque así es. Buenas tardes a los recién llegados. Ahora sí, comenzamos con la actividad. Espero que hayan disfrutado de la protección que hicimos de la llama violeta, por supuesto, para nuestros cuatro cuerpos inferiores, para todo lo que nos rodea, para todos los amantes de la luz. Entonces vamos a empezar con la actividad de hoy. Cuatro cuerpos inferiores nos vamos a dedicar ahora al cuerpo etérico y al cuerpo físico. Bueno, vamos a empezar con algo que dice el ser cósmico Zeus. Él dice que el cuerpo etérico ha grabado todas las experiencias de la corriente de vida desde que la individualización tuvo lugar. Recibe del cuerpo mental aquellas ideas que han sido energizadas por el mundo del sentimiento. Es decir, eso que de alguna manera nos impacta, eso que disfrutamos o aquello que sufrimos. Este cuerpo graba todo. El etérico es una grabadora permanente, la cual graba consciente o inconscientemente todo a nuestro alrededor. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer todo lo que está a nuestro alrededor, no solamente hacia adelante, sino en los 360 grados. Seuss dice, en vista de que el cuerpo etérico mantiene todos los registros dentro de sí, es de una importancia primordial que todos los errores de las corrientes de vida registrados allí sean transmutados inmediatamente a través de la llama violeta transmutadora. Es importantísimo porque ese registro etérico lo llevamos con nosotros a todos lados donde vamos. Entonces es muy importante hacerle llama violeta a nuestro cuerpo etérico. El maestro San Germán nos dice al respecto, aquellos de ustedes que han tenido contacto con desequilibrados mentales tienen un pequeño conocimiento de cómo el cuerpo etérico repite y repite alguna obsesión en particular. Y él continúa diciendo, vivir en el pasado, mis queridos, no es bueno. Vivan el ahora y prepárense para el futuro. Él dice, se dan cuenta de que todos sus resentimientos, todos sus odios, todas sus adversiones son parte de la depravación que resulta de vivir en el pasado. Imagínense esto. Nos lo está diciendo el maestro San Germán con sus propias palabras. Y lo único que hago es transmitirles a ustedes lo que él nos está diciendo acerca del cuerpo etérico. Aquí les coloqué una imagen del cuerpo etérico. Bueno, el cuerpo etérico, como acabamos de ver, es el almacén de la memoria. En dicho cuerpo está almacenada toda la memoria, que es el resultado, por supuesto, de enviar una corriente de energía hacia afuera, hacia el universo, ¿no es cierto?, y de su efecto retornante. Cada amistad, por ejemplo, que termina en una desilusión, está grabada allí. El maestro nos dice, vuestro cuerpo etérico, observándolo con la visión interna, es un compuesto de luz y oscuridad. O sea, tenemos grabadas cosas buenas y cosas no tan buenas. Es como una red. Si nosotros pudiéramos verlo con nuestra visión interna, veríamos como una red en todo nuestro cuerpo físico, como pequeñas redecillas, como una telaraña. Está marcado, dice el maestro, con las cicatrices de todas esas experiencias terribles, con las cuales chocaron las corrientes de vida, en las que se cometieron injusticias. Estas marcas en el cuerpo etérico han sido cosidas, como quien dice, por el elemental del cuerpo, el elemental que está a cargo de esa vestimenta etérica. Ustedes sabían que un cuerpo físico tiene un elemental y un cuerpo etérico también. Bueno, es como, nos da el ejemplo el maestro, que es como si cosiéramos una incisión después de una operación. De la misma manera, es el trabajo que hace el elemental del cuerpo etérico cuando ocurren esas cosas en el cuerpo etérico. Como saben, cualquier presión anormal sobre una incisión que recién se cose, que ha habido una herida abierta allí, tiende a abrirse nuevamente. Bueno, lo mismo ocurre en el cuerpo etérico. Por ejemplo, cuando individuos que han tenido una rivalidad, una rivalidad tremenda o experiencias discordantes en esta o en otra encarnación se juntan y esta descarga de energía y poder fluye por el cuerpo etérico, bueno, a veces abre algunas de esas cicatrices. La conciencia corporal, dice el maestro los ha gobernado tanto tiempo, que a la presencia yo soy, centrada en la llama de nuestro corazón, se le ha negado el control consciente de sus energías. Entonces, apoderándose de estas energías, estos cuerpos causan que actúe, porque claro, allí había una pequeña incisión, allí había un disturbio, allí había una herida. Entonces, al no actuar nuestra presencia yo soy, al darle toda la energía a nuestros cuatro cuerpos inferiores, entonces es cuando, después, cuando nos retiramos a nuestras habitaciones o estamos solos, decimos o nos preguntamos por qué hicimos o dijimos tal o cual cosa, por qué sentimos tal cosa, por una u otra persona, por una situación en particular. Son heridas, heridas que están cosidas por nuestro elemental, por el elemental del etérico, pero que existen. Entonces, como dice el maestro aquí al principio, tenemos que hacer llama violeta para que esas heridas desaparezcan y darle todo el control, todo el dominio a la presencia yo soy, no dejar que los cuatro cuerpos inferiores actúen. Bueno, vamos a ver acerca de los lazos etéricos, si no hay ninguna pregunta acerca de esto, vamos a continuar con la actividad para poder completarla. Bueno, aquí les pongo una imagen de los lazos etéricos y más o menos para que se den una idea de cómo es la red esa de la que hablábamos recién que conforma el cuerpo, este cuerpo etérico. Bueno, aquí nos habla Orión, el amado Orión, que es el elogio del tercer rayo, dice, a veces, por ejemplo, cuando una mujer desea tener un hijo, pero cuando la presión del mundo de sentimientos de ese alma que ella va a engendrar toca su aura, si su asociación previa con esa alma ha sido infeliz, con un sabor muy amargo y un disgusto por dicho individuo invaden el sentimiento de esa futura madre, alborotando las memorias de inarmonía pasadas con ese nuevo ser que viene a la encarnación. De eso estábamos hablando recién, es una herida abierta, algo que quedó marcado en el cuerpo etérico de esa persona, en este caso esa madre, y entonces esta futura madre usualmente decide abortar la llegada de esa alma a causa de esa tremenda antipatía que cármicamente la asume. O a veces una madre que oraba a ese maestro por tener un hijo y de repente ya no lo quiere. Esto es lo que pasa cuando no se trabaja con la llama violeta. Esas heridas, esas cicatrices quedan en nuestro cuerpo etérico hasta que no las saquemos completamente mediante el uso de la llama violeta. El amado arcángel Uriel nos dice al respecto Ustedes saben que el cuerpo etérico es un espejo, esa es su naturaleza, refleja todas las experiencias, toma la forma y figura de los pensamientos y de los sentimientos. Cuando un ser humano muere, su cuerpo etérico se ve igual a su forma yaciente. Si el cuerpo humano está todo arrugado, está todo gastado, bueno, así mismo se va a ver el cuerpo etérico. Cuando pasan al otro lado, comienza a descartar esa apariencia de edad. Bueno, porque en los ámbitos internos todo el mundo vuelve a lucir como cuando tenía 35 años, ¿verdad? Y en algunos años más el cuerpo etérico reasume una apariencia de juventud, ya juventud total. Uriel nos dice, los cuerpos etéricos vienen, dice, al templo del sagrado corazón de la Madre María, pero la sustancia física que compondrá el próximo cuerpo terreno causará que el elemental del cuerpo y el cuerpo etérico vuelvan a ser deformados otra vez, dependiendo del vestido que el alma se haya ganado. Claro, depende de cómo fue nuestro comportamiento, nuestra vida, en una encarnación, así es como va a ser nuestro cuerpo físico, por supuesto, o nuestro cuaterno inferior en la próxima encarnación. Y por lo general, dice acá el amador Cángel Uriel, se da una rebelión por parte del elemental del cuerpo y también hay una rebelión en la libertad del cuerpo etérico. Y bueno, esto se da producto a la liviandad y la felicidad de la que han disfrutado al no estar en el cuerpo físico. Inmediatamente el cuerpo etérico se expande, no está dentro del cuerpo físico, o sea, de una libertad no está encerrada dentro del cuerpo físico. Cuando se requiere que la corriente de vida vuelva a entrar en una forma grotesca o deforme, imagínense, no quiere saber nada. Después de haber estado tan libre y haber disfrutado de una felicidad, volver a estar en una forma que le toca en esa encarnación, kármicamente o no, a lo mejor no. Bueno, se producen a veces esas rebeliones con el elemental del cuerpo y también con el cuerpo etérico. Bueno, aquí yo les voy a poner una imagen, porque les voy a compartir algo que dice el maestro Saint Germain acerca del cuerpo etérico y el cuerpo físico. Ahí está. Ah, bueno. Ah. Sí, primero, perdón, primero vamos a hacer un decreto a esta, por eso es que sale esto aquí. Porque el maestro nos dice, el maestro Saint Germain nos dice que cuando, bueno, que el cuerpo etérico no siempre se mueve tan rápidamente como el cuerpo físico, por ejemplo, cuando dormimos. El cuerpo etérico se mantiene relajado y hay una condición armoniosa en la mente, hay un sentimiento de paz. En esos casos, los cuerpos físicos y etéricos son bastante diferentes uno del otro. El maestro nos dice, que grandioso, que grandioso es tu privilegio y tu oportunidad. Recuerda, dice, todos tienen la oportunidad y el privilegio de entrar a la llama insustenta en el cuerpo etérico, llevando la radiación dentro del cuerpo físico, lo cual provocaría un cambio muy rápido en la apariencia de tu forma externa, la salud y la perfección. El maestro dice, deberías hacer la invocación antes de ir a dormir y por favor nos dice, no tomes en cuenta si obtienes o no resultado inmediato o si lo recuerdas, no te sientas afectado por eso, solo continúa, haz esa invocación. El cuerpo etérico del individuo trae la radiación dentro del cuerpo físico, dentro de lo físico, causando una tremenda actividad y dando lugar a grandes cambios. Entonces aquí el maestro Sanger Manos insta a, cuando nos vamos a dormir en la noche, ir en nuestros cuerpos sutiles a los templos, invocar por eso y pedir acordarnos de eso. Por eso yo les he puesto aquí una invocación, un ejemplo de invocación para cuando nos vamos a dormir y entonces traer con ese cuerpo etérico toda esa luz a nuestra vida, a nuestro cuerpo físico, a nuestra vida y a todo lo que nos rodea. Entonces, si ustedes quieren y me acompañan, vamos a hacer esta invocación. ¿Sí? Ahí vamos a poner una música, una llave tonal, para que nos acompañen. Bueno, entonces vamos, hacemos una inspiración profunda y decretamos. Poderosa presencia yo soy, condúceme al templo dorado de luz esta noche mientras mi cuerpo duerme. Carga mi ser inmundo con su luz, energía y perfección, y vela para que yo traiga de retorno su plena perfección a mi cuerpo físico y actividad externa cuando despierte. Amada magna presencia yo soy y poderoso victory. Llévenme profundamente dentro de la llama insustenta cósmica de los mil soles y allí enseñenme acerca de ustedes y la creación. Háganme recordar su maestría, cárguenme con el poder de la victoria del fuego sagrado y asegúrense de que yo traiga toda su perfección de vuelta al mundo externo cuando despierte por la mañana. A través de la presencia, poder e inteligencia que yo soy, yo avanzo mientras mi cuerpo duerme, sintiendo y experimentando la plenitud de mí mismo como la infinita presencia yo soy y cuando mi cuerpo despierta impregno todo con el sentimiento de esa presencia. A través del magno poder e inteligencia que yo soy mientras mi cuerpo duerme, hago el contacto necesario que me hará cumplir en abundancia cada requerimiento. Gracias, Padre, porque así es. Bueno, espero que hayan podido hacer la invocación conmigo. A ver, y aquí están viendo la imagen de la diferencia, ¿no?, del cuerpo. que el cuerpo físico puede estar también quiere, tomo cierto y el cuerpo etérico viajar en conciencia hacia esa, esos planos de luz. Y todo eso lo podemos hacer en la noche mientras nuestro cuerpo duerme. Bueno, vamos a continuar entonces con la actividad. Aquí les coloqué una imagen para que la vean. Bueno, el ser humano y sus creaciones, la naturaleza y todo, tiene una contraparte etérica. Todos tenemos una contraparte etérica. Un patrón que graba su impresión eternamente en la atmósfera circundante, donde quiera que el ser humano vaya. El patrón de la actividad de una persona, así como su experiencia vital, está siempre dentro de su aura, en todo momento. Este mismo récord existe en toda localidad, en todo lugar. Lo tiene, o sea, el registro etérico lo tienen las ciudades, lo tienen las personas, lo tienen las cosas. Un maestro ascendido puede, si quiere, revestir o revivir una experiencia o actividad anterior de algún individuo donde quiera que éste se encuentre. Cuando uno ha alcanzado este dominio, puede revestir o reanimar cualquier récord etérico que desea, para instrucción o beneficio de estudiantes y otras personas. Este es el caso, por ejemplo, del maestro Sanger Ma con Guy Balas, cuando se encontraron en el monte Shasta. Y, bueno, el maestro dejaba, dejaban el cuerpo de Guy Balas al cuidado de una pantera y ellos viajaban, y un cuerpo etérico, por supuesto, y el maestro Sanger Ma, así, le mostraba todo lo que necesitaba saber Guy Balas y todo lo que tenía que aprender. Esto fue para su aprendizaje. Esto lo puede hacer un maestro ascendido. Cuando se hace esto, la escena es tan real como la realidad. El objeto revestido hasta puede ser fotografiado, puede ser palpado, puede hacerse tangible a los sentidos físicos del que lo observe. A veces, el maestro nos dice que a veces experimentamos actividades en nuestro cuerpo sensible. No por eso, son menos reales. Que cuando lo hacemos con el cuerpo físico, ya que este es solamente una vestidura. Él dice que tú, como individuo pensante, consciente, estás usando la vestidura física. Y no por eso es más real que la vestidura, que la parte etérica. Es lo mismo que si usamos un abrigo pesado en invierno y un abrigo livianito en el verano. Las experiencias de la ropa liviana no serían menos reales que de la ropa pesada que vestimos. Lo único, la única diferencia es que uno es más denso y el otro es un poquito más sutil. Yo ahora les voy a colocar una imagen de cuerpo físico y pasamos a este cuerpo. Si no tienen ninguna pregunta y está todo perfecto, está todo perfecto. Han entendido todo acerca del cuerpo etérico. Hemos estado bastante en este cuerpo. Yo creo que la explicación y como nos dice el maestro, está bastante clara. Aquí les pongo el cuerpo físico, por supuesto, siempre en movimiento. Muy bien, Estela, bien. Me alegro entonces que hayan entendido. Bueno, entonces pasamos al cuerpo físico. Les voy a compartir las palabras del señor Zeus. Él dice que el cuerpo físico es el anclaje sobre el plano de la tierra a través del cual se debería canalizar una parte de las actividades de los otros cuerpos, de los otros siete cuerpos. Cuando estos están, hablando de los cuerpos siempre, están en perfecta sintonía con el ser de fuego blanco, con nuestra presencia de Dios hoy, constituyen la presencia maestra aquí en la tierra. Inversamente, las imperfecciones del cuerpo físico son el resultado del impacto de las naturalezas emocional, mental y etérica. No solo de sí mismo, sino también de otras corrientes de vida, ambientes presentes y pasados, así como asociaciones. Son factores primordiales en la constitución de estos cuerpos. El maestro San Germán nos dice que el cuerpo físico ha sido creado para actuar en la frecuencia vibratoria más baja y es el vehículo natural producto para ello. De la misma manera, por ejemplo, cuando usamos un automóvil o un avión para cubrir distancias, bueno, la presencia yo soy usa el cuerpo. El cuerpo representa el avión y la mente, el motor poderoso a través del cual la presencia yo soy lo propulsa. Este es el ejemplo que da el maestro San Germán. Y nos dice, procura comprender que tu forma humana no es una creación densa, difícil de manipular. Trata de sentir que es una sustancia transparente, que sigue tu más mínima indicación. Habla con tu cuerpo, ordénale que sea fuerte, que sea receptivo, solamente a la conciencia maestra ascendido que sea receptivo, que sea la perfecta expresión del poder divino, del poderoso yo soy y que manifiesta su belleza de forma y expresión. El maestro nos dice, debes tomar la determinación incondicional de que la presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo físico y lo obliga a obedecer. Mientras más atención le des a tu cuerpo físico, más se hará dueño y más te pedirá y continuará ordenándote. Por ejemplo, cuando el cuerpo físico está crónicamente enfermo o está manifestando disturbios, esto comprueba que se le ha dado mucha atención, se le ha dado atención especial durante años. Y este cuerpo físico nunca mejorará hasta que se tome la actitud positiva y se lo obligue a obedecer. Miren como dice el maestro, hay que obligarlo a obedecer, tenemos que ser nosotros, sus amos y no sus sirvientes. Él continúa diciendo, tú puedes positivamente producir lo que quieras de tu cuerpo, si fijas tu atención en la perfección de él, pero no permitas que tu atención descanse sobre sus imperfecciones. Yo creo que esto está clarísimo. Ustedes me dicen si tienen alguna duda aquí, pero bueno, sobre todo nosotras las mujeres que somos tan, no sé, ponemos tanta atención en eso que no nos gusta en nuestro cuerpo físico. Somos un poquito gorditas, que el cabello, que bueno, que la runita, que todo eso. Mientras más atención le damos al cuerpo físico, él más demanda va a hacer. Pero vamos a continuar igual, en cambio, en vez de hacer eso, ponerle la atención en la presencia yo soy y al mismo tiempo obligarle al cuerpo a obedecer. Que sea como debe ser, perfecto, porque no tiene por qué presentar ninguna apariencia de enfermedad, ninguna apariencia de vejez o de gordura. Tiene que ser perfecto, porque así es nuestra presencia yo soy. Bueno, yo para esto les traje aquí un decreto, un decreto de belleza, un decreto para el cuerpo físico, ya que estamos acá, para que, para compartirles y para que lo hagamos juntos. Ahora les voy a colocar la imagen, nos vemos en un segundito, para poner una llave tonal, por supuesto, de la llama blanca, ¿sí? De la belleza y la ascensión para este cuerpo. Eva Francisca, hay dos tipos de atenciones entonces. Hay varios tipos de atenciones. Si te estás refiriendo a nuestra atención, normalmente nuestra mente pone la atención en varias cosas, pero los maestros nos instan a poner nuestra atención solamente en la presencia, porque es lo perfecto, es lo que debe ser. Si ponemos la atención en alguna apariencia que no es la realidad, no es la verdad, entonces no vamos a lograr sanar nuestro cuerpo físico, ni que esté como nosotros queremos que esté. No sé si te contesté Eva, me dices cualquier cosa mientras busco la llave tonal del rayo blanco para que hagamos la invocación, o este decreto mejor dicho. A través, a ver, aquí nos dice, es decir, a través de la presencia, esa es la atención. Claro, nosotros tenemos una conciencia, nosotros somos una conciencia, ¿verdad? Nosotros tenemos dos opciones, sí. La de elegir, ¿no es cierto? Tenemos libre alberdrío, de elegir. Si ponemos nuestra atención, magnificamos algo que nos está molestando en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestro cuerpo físico, o ponemos la atención en la presencia yo soy y le dejamos esa situación y la hacemos ama y señora de esa situación para que resuelva ese inconveniente. Eso es poner la atención en la presencia yo soy, sabiendo que es perfecta y sabiendo que nosotros somos esa presencia. Simplemente nos hemos alejado de ella por mucho tiempo y por eso es que nos sentimos separados y no sabemos qué somos. ¿Contesté ahora? Bueno, le voy poniendo el decreto. Bueno, entonces, ahora sí, hacemos una inspiración profunda y nos conectamos con nuestra propia presencia yo soy para hacer este decreto. Poderosa presencia yo soy, carga mi cuerpo con tu luz hasta que mi rostro se torne radiante y autoluminoso. Haz que mi cuerpo esté flexible, perfecto en forma y hermoso, que mi pelo, mis ojos y cada parte de mí resplandezcan con la luz de la actividad interna. Amada Magna Presencia yo soy, decreto la invencible victoria y realización de todo decreto constructivo que yo hago, ahora mismo, en este instante y para siempre. exijo la invencible manifestación de la realización de todos mis secretos constructivos hasta que el poder cósmico y el amor eterno de la perfección de los maestros ascendidos sean la única autoridad en este planeta por siempre. Gracias Padre, porque esto te hace cumplir. Bueno, este es un decreto de belleza que yo les quise compartir. Ah, yo siempre hago decretos de belleza, por supuesto, de ascensión, todos los decretos que uno tiene diariamente, hay que hacerlos. Y también, como habíamos hablado antes, decretar e invocar a la presencia yo soy para que cuando nuestro cuerpo físico duerme, ir en nuestros cuerpos sutiles a aprender a los planos internos. Bueno, aquí yo les coloqué una imagen del cuerpo físico rodeado de los otros cuerpos. Aquí tenemos un cuerpo emocional, que es el más grande, como habíamos visto en la actividad anterior. Luego tenemos un cuerpo mental. Luego, muy pegadito al cuerpo físico, está el cuerpo etérico. Y finalmente, así en color, les coloqué el cuerpo físico. Es como, fíjense que los cuerpos son como ovoides, ¿sí? Y están todos alrededor del cuerpo físico, que es el que más forma tiene. El primero, como decíamos, es el emocional. Dentro de este se encuentra el ovoido del cuerpo mental. Y dentro de este último se encuentra el cuerpo etérico. Bueno, cuya silueta se puede ver a menudo. Si nosotros ponemos atención, se puede ver de 10 a 15 centímetros alrededor de la forma de carne. Y en el centro, como una semilla, dice el maestro Sanger Ma, está el cuerpo físico. Estos cuerpos necesitan ser purificados. A medida que se desarrollen como individuos y no seamos parte de las masas estos cuerpos, si nosotros los vamos purificando en vez de ser ovoides en esa forma que les he dibujado, que tienen en ese dibujo, tomarán otra forma, se volverán hermosos al delinear la belleza de su santo Cristo propio. O sea, si nosotros vamos transmutando nuestros cuatro cuerpos inferiores, esos cuerpos emocionales, el cuerpo mental ya no van a ser de esa forma ovoides, van a ir tomando la forma de nuestra propia presencia, yo soy, nuestro propio Cristo. Todo bien hasta aquí. Para ir concluyendo y cerrando la actividad de los cuatro cuerpos inferiores, vamos a ver realmente las funciones y cualidades de todos estos cuerpos. El cuerpo emocional o de sentimientos ha sido desarrollado para un solo propósito y es el de irradiar la naturaleza de Dios y las virtudes de felicidad, las virtudes de pureza, misericordia, perdón, de paz. No fue dado este cuerpo para crear los sentimientos violentos que se manifiestan como guerra o imperfecciones de ningún tipo. No fue creado para esto. Fue creado de la sustancia del plano emocional y del sentimiento, que es el ámbito de los ángeles y de los arcángeles. Fíjense, los sentimientos esos de discordia, esos sentimientos violentos, lo creamos nosotros con nuestra propia mente, o sea, con la mente inferior. Pero fíjense de dónde es este cuerpo, de qué ámbito, del ámbito de los ángeles y de los arcángeles. Bueno, así también el cuerpo mental fue diseñado para uso del ser externo, por supuesto, partiendo de la sustancia mental. Y fue creado para exteriorizar esas ideas divinas. No para estar pensando en situaciones adensas, en cosas que no nos gustan, sino para traer a la manifestación esas ideas divinas. El cuerpo etérico fue diseñado partiendo de la sustancia etérica, por supuesto, y es el asiento de la memoria, como veíamos recién durante toda la actividad. Es el asiento de toda la memoria, el asiento de la memoria, de todas las experiencias que hemos tenido, sean estas buenas o malas, sean conscientes o sean inconscientes. Y el cuerpo de carne, este cuerpo físico fue creado a partir de los elementos de la tierra. Y el maestro San Germán nos dice aquí, Ahora bien, ustedes no son ninguno de estos cuerpos. El santo ser crístico, que mora en la inmortal llama triple de Dios, que vino de sus propias presencias yo soy, y que palpita en sus corazones, es el yo verdadero. Y ha creado estos cuerpos a modo de instrumentos para su propio uso. Sin embargo, si sus cuerpos emocionales continúan tomando su energía crística para alimentar berrinches, para alimentar rabietas, si sus cuerpos mentales siguen visualizando limitaciones y carencias, si sus cuerpos etéricos continúan energizando impurezas del pasado, si sus cuerpos carnales están continuamente clamando por atención, bueno, la santa llama crística, nos dice el maestro, dentro de ustedes no tiene la más mínima oportunidad de exteriorizar su plan divino. Él nos dice, ustedes deben tomar el mando de estos cuatro cuerpos inferiores, ya que asumieron la responsabilidad por la resurrección y la vida de los mismos. Cuando mantienen estos cuerpos en un sentimiento de tolerancia, de armonía, de pureza, amor, de felicidad, de gozo, comprensión, y todas esas hermosas cualidades que son bellas, ustedes emiten luz, nos dice el maestro Sánchez Ma. En vista de que los cuatro cuerpos inferiores son factores contribuyentes a la conciencia, habremos de ver que, a fin de elevar esta conciencia a la conciencia maestra ascendida, debemos tener el control y la cooperación de esas cuatro fuentes que están constantemente calificando la conciencia individual de la corriente de vida. O sea, los cuatro cuerpos inferiores deben cooperar, porque no es suficiente que tengamos, por ejemplo, pensamientos positivos todo el tiempo, y siempre pensemos bien y pongamos nuestra atención en la presencia de yo soy, si los demás cuerpos no están cooperando. Entonces, nunca va a haber ese equilibrio para poder llegar a la ascensión. Aquí nos dice, tal como dijera Serapis Rehe, para que un avión se eleve, el poder y la eficacia de los cuatro motores individuales deben estar en completo acuerdo en cuanto a las revoluciones de las hélices, a fin de unirse, completamente, por supuesto, con el poder de los demás motores, para que su impulso unido pueda contrarrestar la ley de gravedad y al fin, el avión volar o el helicóptero, como sea. Entendemos aquí lo que nos están diciendo los maestros. Es importantísimo utilizar la llama violeta para transmutar los cuatro cuerpos interiores, el mental, el emocional, también el etérico y el físico. Es importante utilizar ese cuerpo sutil, ese cuerpo etérico en la noche cuando dormimos, cuando el cuerpo físico está descansando y ya no es como una excusa que tenemos que hacer una u otra cosa, sino que está en completo descanso escaparnos de nuestro cuerpo etérico e ir a los planos de luz y aprender y cargarnos de toda esa energía y traerla de regreso a nuestra vida y a nuestro cuerpo físico también. Estamos todos perfectos, todos hemos entendido hasta aquí está todo bien porque si es así apago la cámara un ratito, voy a buscar una llave tonal para hacer la bendición. Todo perfecto acá. Bien. Entonces vamos a pecar la cámara un ratito. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer la bendición con esta llave tonal y enseguida continuamos. Me voy a fijar si hay más preguntas y les voy a ir contestando una por una, por supuesto. Hacemos una inspiración profunda y agradecidos de corazón por esta actividad. Realizamos juntos la bendición. Magna presencia yo soy, afirma y sostén tu eterno dominio para ayudarme a entender tus maravillosas leyes que siempre me mantenga en perfecta armonía, perfecta salud y produce tu perfección instantáneamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te doy las gracias. Amado santo ser crístico anclado en mi corazón, encarnación de la esencia de luz de la amada presencia yo soy, en ti yo soy, la unidad de toda vida y con humildad me inclino ante la luz del cosmos, aceptando que vivo para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy. Gracias Padre. Bueno, espero hayan podido hacer la bendición conmigo. Agradecid esta tarde de que me hayan acompañado, espero hayan comprendido bien, bueno, la actividad del sábado anterior y este, los cuatro cuerpos inferiores, es muy importante conocernos y esta actividad si yo la estoy grabando, seguramente la van a tener próximamente en la página de Amantes de la Luz, Sebastián seguramente la va a editar para que la puedan ver. Bueno, entonces hasta aquí es... eso.